Muy buenas a todos y bienvenidos a Atlántica Online Un gusto tenerlos por acá viendo esta serie Ustedes mi público que miran Rackion Ven videos de Rackion, juegan Rackion, duermen con Rackion Ok, tampoco así, pero me entienden la idea, ¿no? El día de hoy les quiero traer un video referente a una pequeña guía Sobre cómo sobrevivir en este juego La guía se llamará La Ultimate Survival Guide La guía que les voy a presentar consiste en una guía de supervivencia Para que tu recorrido dentro de este juego Si estás empezando o si decides empezar de cero otra vez Pueda ser lo más agradable posible Hay muchas formas de crecer dentro de este juego, ¿no? Y la más popular es que mucha gente te dice que al iniciar Te crees un personaje, te vayas con un amigo Hasta West Atlantis, que es un área donde puedes cazar monstruos a partir de nivel 50 Y que ese amigo tuyo los mate por ti Y de esa forma subes de nivel rápido Y es efectivamente así Subes literalmente en 10 minutos a nivel 80, nivel 90, nivel 100 o incluso más Lo cual lo hace conveniente Pero al mismo tiempo poco viable Ya que la gente cuando no tiene mucho conocimiento de este juego Y empiezan a subir niveles tan rápido Pasan por altos detalles muy importantes Ya que no por tener alto nivel significa que estarás capacitado Para hacer las actividades que corresponden a dicho nivel Por eso es que ves tanta gente O se ve en este juego tanta gente con alto nivel Pero con poder tan bajo Que podría ser, por ejemplo, un nivel 140 Teniendo un poder de 900.000 O de 1.200.000 Para ese nivel es extremadamente bajo y deprimente Pero dejando estos detalles de lado Vamos a enfocarnos entonces a la guía Para que puedan saber cuáles son los pasos O los requisitos Para que una persona que recién empieza Puede empezar el juego teniendo unas bases Esta, la guía la voy a presentar en dos partes La primera será esta que están viendo Que será a partir de nivel 1 a nivel 100 Que es cuando se considera un personaje como novato Y es por eso que esta En esta época a partir de nivel 1 hasta nivel 100 Es la mejor época para construir tus bases Antes de pasar a nivel 101 en adelante Que es cuando las cosas se complican Si te dejas llevar por el lema Entre más nivel, más fuerte serás Cosa que es totalmente falso Lo primero que debes de considerar Una vez que empiezas en el juego Es que debes fijarte que te van a dar tres cosas Número 1, un paquete de eventos Que son unas licencias que se te activarán Serán teleportación, licencia de patrulla, autobatalla Y la licencia de autobúsqueda Estas cuatro licencias son muy básicas y esenciales Sobre todo en niveles muy superiores Pero estando en nivel bajo te la dan gratuitamente Hasta nivel 81 El segundo artículo que te darán O lo segundo que te darán es Un paquete de niveles Que cada 10 niveles que subas Te darán objetos como monturas temporales Regalos, rollos de batalla Y varias cosas de suma utilidad para tu nivel Equipamientos también Todo eso te va a servir en tu búsqueda Lo tercero que te van a dar es Una serie de mercenarios temporales Se llaman unos que son unos guardianes Y independientemente de la clase que elijas Los guardianes te van a seguir Desde que empiezas Hasta que subes a nivel 60 Las características generales de estos guardianes Es que ellos suben a la par del personaje principal No necesitan darle frascos de crecimiento Lo que es muy conveniente Y por último Ellos tienen unas habilidades según su clase o categoría Por lo que no necesitas tampoco subirle magias Una vez que subas a nivel 60 Y después de completar una quest en particular De la quest principal Es que estos mercenarios se te van a retirar Y te entregarán de regalo Unos mercenarios nuevos Así que es importante Que al inicio Si empieces haciendo los quests principales Para que puedas tener Estos mercenarios que te van a regalar Y por último El detalle que iba a mencionarles Que era sobre el paquete de niveles Hay un orbe muy especial Que se llama Invocación de mercenario seleccionable Que es en español Obviamente en inglés el nombre es otro De estos orbes te dan dos Uno a partir de nivel 3 Y el otro a partir de nivel 60 Es crucial y absolutamente importante Que guardes estos paquetes En tu inventario Y no los abras Hasta que seas nivel 120 Te preguntarás por qué Estos dos paquetes Lo que hacen es darte una lista de mercenarios A escoger Que estás viendo aquí en pantalla Y recomiendo invocarlos a partir del nivel 120 Ya que este orbe Invocará ese mercenario que elijas En el nivel acorde a tu personaje principal Si tu personaje principal es nivel 30 Entonces si abres el orbe Va a ser el mercenario nivel 30 Si lo abres en 60 Será 60 Si lo abres en 120 Será 120 Si lo abres siendo 130 El mercenario será 120 Teniendo estos tres detalles O tres recursos Que son básicos para ti Lo importante es que empieces a Pensar en subir niveles Yo recomiendo más que todo Que aproveches el beneficio de los guardianes Haciéndolos las misiones de nivel bajo Y que completes las quests principales O al menos hasta que subas a nivel 60 Como sabrás cuando completaste Todos los quests de nivel bajo Hasta nivel 60 Una vez que el último NPC O el NPC Te mande a hablar con Cherezade Que es el NPC Que te da el quest de jardines flotantes De Babilonia Independiente de la clase que elijas Todos se van a reunir en ese punto Antes de que eso suceda Por supuesto Te van a retirar a los guardianes Y te darán los gorbes Así que lo importante es Empezando de ese punto Vayas haciendo los quests de nivel bajo Hasta subir hasta ese punto Es importante que también empieces a formar tus bases En tus arcas de oro en el banco Y por eso Para hacer oro dentro de este juego La mejor forma para niveles bajos Es haciendo quests de reclutamiento Las quests de reclutamiento son Donde reclutas nuevos mercenarios Y al final de la búsqueda Te dan un orbe de invocación Con ese orbe Tú lo que puedes hacer es Tenerlo en tu formación O venderlo en el mercado Que es donde se gana el oro realmente Lo mejor que yo te recomiendo Con los orbes de invocación Que tú obtengas Es venderlos Pero hay un quest en especial Que recomiendo que hagas diariamente Y es el quest de monje El quest de monje es a partir de nivel 18 Y es bastante corto Bastante rápido No tienes que pegarte ahí dos horas o tres Haciendo el quest Como en otros casos Que son de un poco más nivel O que sean muy costosos Y reiniciar este quest diariamente Es económico Así que Literalmente estarías Gastando 5200 de oro Para ganarte 250 millones a 300 millones de oro Depende del precio del orbe Que tenga el monje Este es un quest que Recomiendo una vez más Reiniciar diariamente Para que empieces armando tus bases El segundo punto Que tú debes alcanzar Es el nivel 80 En este punto Como ya habrás realizado Quest de reclutamiento Y habrás juntado un poco de oro Podrás entonces Mejorar a tus mercenarios Podrás darle frascos de crecimiento Mejorarle sus magias Podrás también Quizás Haber alcanzado a comprar una montura Que te cueste Que se yo 70 millones de oro La cual es una suma Totalmente posible De alcanzar De hacer Por supuesto La montura que vas a comprar Con esa cantidad Es una montura básica Y también tendrás acceso A la segunda quest Que yo recomiendo Que reinicies Sin fallar Diariamente Que es El quest de reclutamiento De la secta Shaolin Estos son unos mercenarios Especiales Que no son tan Que tienen unas diferencias Bastante remarcadas En los mercenarios Normales Que ves por ahí Pero Respecto al orbe De invocación de ellos Estos se venden también Muy bien Y bastante rápido En este juego Por lo que Recomiendo también Reiniciar este quest Además del quest De monje Otros quests Que puedo recomendar Sobre reclutamiento Son el quest De inventor Que su orbe De invocación Es muy caro Cuesta cerca De 2 billones De oro A 4 billones Y como es un mercenario Que se usa Frecuentemente En pvp Es bastante Rentable venderlo El otro quest Que podría recomendar Puede ser también El de exorcista Puede ser también El de bruja El de cañonero O princesa Una vez que tengas Juntados una cantidad Decente de oro Puede ser unos 5 o 8 billones Puedes seguir subiendo Y mientras vayas Siguiendo de nivel Llegarás a 95 En este punto Es donde Ya no tendrás La licencia De El paquete De licencias De teleportación Y demás Y para solucionar El problema De moverte De un lado A otro Lo que yo recomiendo Es que diariamente Compres la licencia De teleportación De un día Número 3 Esta licencia Es usable A partir Hasta nivel 100 Y cuesta Alrededor de 50 Millones La mano Para seguir Juntando La mayor cantidad De oro Posible Si te quieres Poner una meta Por ejemplo Te puedo decir Que unos 10 billones A 15 billones De oro Sería más Que suficiente Antes de que te alejes Del arco Del cerco De los novatos ¿Por qué? Porque de esta forma Podrás comprar Equipamiento nuevo Podrás mejorar Tus mercenarios Que tengas En el equipo Y podrás Comprarte Una montura Un poco ya Más decente Digamos Un caballo celestial O un elefante Bizantino Que andan Entre 10 A 12 billones O un poco más Y ya Una vez que Tengas la suma De dinero 10 15 billones O 20 billones Quizás Entonces procedes A subir de nivel Te van a dar El último paquete En nivel 100 Y una vez Subas a 101 En adelante No te van a dar Más nada Y deberás Entonces Hacer tu progreso Solo Independientemente De qué es lo que Elijas hacer Dentro del juego Ten en cuenta Que haciendo Estos pasos Y siguiendo Constantemente Lo que Es las Cues de reclutamiento Podrás tener Un desarrollo Agradable Dentro de este juego Consejos Finales Lo primero Que yo debo Aconsejar Sobre este juego Es que No te centres En comprar Monturas De Primer Nivel Lo que sucede Con Atlantic Online Saben es que Es muy popular El hecho De tener Monturas Costosas Decoraciones Costosas Trajes Costosos Todo Así Para hacer Taquilla Taquilla Aquí en mi país Se le dice Cuando tú Quieres hacer Así De Presumir De mostrar tus Cosas Ante la gente Y eso es lo que Yo veo que Sucede bastante Con el público Latino Y eso Me parece Una Estupidez Honestamente Lo segundo Que yo aconsejo Es que Trata De ser Constante Y paciente Estas dos Cosas Serán Tus Armas Principales Si deseas Sobrevivir Sin recargar Y disfrutar De este juego A tope Lo tercero Que recomiendo Es Procura Mantener Un equilibrio En el nivel De tus Mercenarios Con relación A tu Personaje Principal Es muy Común Que la gente Quiera subir De nivel Rápido A nivel 170 Que es el Máximo Pero Llegando A este Punto Realmente No significa Que vas A ser Más Fuerte Si tus 150 140 Etc Por eso Es que Recomiendo Por lo menos Tener una Diferencia Leve De nivel Entre los Mercenarios De unos 3 o 4 Niveles Diferencias No será Gran problema Y por último El cuarto Consejo Es que Usa tu oro Sabiamente No estés Gastando En pendejadas La clave En este juego No es Invertir Comprando Cosas baratas Para después Venderlas Un poco Más caras La mejor Forma De ganarlo Es Creándolo Tú mismo Y esta Forma De crearlo Es Haciendo Cues de Reclutamiento Haciendo TBS O haciendo Indies De Torre Del Olimpo Pero Sobre esos Temas De Torre Del Olimpo Y TBS Lo abarcaremos En la segunda Parte De la guía Que Esta Primera Parte Me centro Especialmente En Una guía Más básica Y sencilla Ya con esto Le dejamos Este punto Si les gustó La guía Por favor Dejen su buen Like Si eres veterano En este juego Y tienes otros Consejos Que puedes aportar Para la gente Que recién Empieza Déjalo también En la caja De comentarios Si eres alguien Que juega Atlántico Online Suscríbete También a este canal Ya que vendré Con más contenido Tanto de Rackion Como de este juego Un abrazo Bienvenidos a este juego Y Happy Gaming